hola muchachas buenos días pues miren vengo a mostrarles cómo quedó el cuarto porque mis papás ya se fueron aquí quedó la silla de rueda que él estaba usando el piso pues no quedó pues no lo ha limpiado pero no lo dejaron sucio y voy a estar limpiando porque mi esposo va a pues ahora sí a terminar ellos estuvieron aquí como un mes pero pues ya se tuvieron que ir quedó todo pues aquí solito sólo quedó una maleta de mi mamá y una bolsa que no se la pudo llevar y déjenlas volteo para seguir platicando y pues bueno muchachas este cuarto lo voy a estar limpiando no lo voy a estar limpiando este día porque ayer me puse a hacer una disque limpieza profunda en la casa pero no la terminé me queda me quedaron muchas cosas por guardar y por acomodar aunque si barría abajo de los sillones limpia el tapete y muchas cosas limpia profundidad pero pues si me faltaron muchas otras porque como estuvo aquí mi mamá pues limpiaba nada más por encima y así entonces es lo que vamos a estar haciendo pero antes vamos a ir a abrir un paquete de temo que me estuvieron enviando va a ser es mi primera colaboración con ellos espero que haya algunas más y si no pues igual les agradezco y pues vamos a ver qué tal las cositas más para la casa y pues vamos a comenzar muchachas con las cositas que me estuvieron enviando de temo pues está de más decirles que es mi primera colaboración me estuvo encantando la forma en que me llegó el paquete bien sellado entonces pues vamos a comenzar y la primera cosita que les voy a mostrar muchachas pues es esta panera es una panera de plástico la verdad es que yo la veía más pequeña en la foto no es tan grande pero pues tiene muy buen tamaño muchachas me gustó mucho y este todos los links de las cositas que estuve encargando se los voy a poner en la cajita de descripción la siguiente cosa es esta macetera es una macetera colgante de es como de yute y aquí se estuvo doblando un poquito pero nada que no se pueda solucionar este pues con la maceta que la vaya a poner pues se va a estirar aunque yo le quiero estar poniendo una planta artificial pues bien puede poner una natural porque trae esa recubierta de plástico por dentro y me estuvo encantado lo siguiente que les voy a les estoy mostrando es esta para hacer hielos que realmente yo le encargué para ver si me gustaba cómo salía la forma de los hielos si me gustó y voy a estar encargando una más grande que vi que trae como un toper para que caigan los hielitos entonces si la encargo después de esto se las voy a mostrar también pero esta me estuvo encantando y está súper económica la siguiente cosa que les voy a mostrar es este plato que muchacha yo lo encargué para ver si me gustaba la forma el color y como la calidad del plato y si me gustaba pues encargar pues más y la verdad es que si me estuvo gustando porque yo tengo puros platos como de cerámica así y quiero de este tipo y me encanta la siguiente cosa muchas gracias que les voy a estar mostrando es este cucharón de bambú que él la verdad está súper bonito la calidad viene súper padre no está cara tampoco miren está bien bien bonito yo lo encargué porque más que para usarlo lo quiero como para ponerlo no sé como colgando de algo o así pero está súper bonito la calidad está súper padre y pues me encantó la verdad que sí me gustó muchísimo la siguiente cosa que les voy a mostrar es son de esas cositas que no tienes y que nunca vas a comprar pero que sabes que si las tienes las vas a ocupar como este que es para como rebanar repollo la verdad son cositas muy útiles y muy baratas y este vamos a ver si me funciona la siguiente cosa es este machacador de ajos que yo ya tiene muchísimo que quería uno y no había encontrado hasta ahora que lo encontré aquí en temo también les voy a estar mostrando cuando lo use para ver si me funciona bien que yo creo que sí yo pienso que sí me va a funcionar muy bien y pues me gustó muchísimo la siguiente cosa muchachas que estuve encargando fueron estas luces led que son para ponerse en la parte de atrás de mi televisión la verdad es que me encantaron aquí trae el conector lo trae en un empaque aparte y este y las funciones ahí las trae la siguiente cosita muchachas es un vasito que al igual que el plato yo estuve encargando solamente uno para ver cómo es que me llegaban yo tenía miedo de que pues llegara quebrado o algo así pero después de ver cómo es que viene empacado si me voy a animar y voy a encargar otros vasitos porque la verdad me encantó miren hasta el popote viene súper bien acomodado es de cristal también la tapadera es de bambú y están súper padre la verdad es que están muy muy bonitos y como les digo después de ver cómo es que te llegan este pues bien empacados sin ningún peligro de que se vayan a quebrar pues este ahora sí voy a encargar otros para pues para la familia y otra cosita que estuve encargando muchachas fue esta pues como lonchera la estuve encargando pues para mi hija porque a ella le pongo lonche para su trabajo y la verdad es que viene la calidad súper bonita el color está súper padre y pues aquí trae los cubiertos trae hasta unos palitos y palillos ahí pues nosotros pues ella no los va a usar no pero pues también los trae este la calidad no se siente tan no se siente pues corriente la verdad es que tiene una muy muy buena calidad y a mi hija le estuvo encantando la verdad es que sí le gustó muchísimo y voy a estar encargando otra de estos y es casi seguro que sí porque le voy a estar encargando a mi niña para para cuando entre al colegio pues que lleve también en una lonchera de estas que nos nos gustó muchísimo y esta es la bolsa en la que venía está súper gruesa venía todo muy bien protegido y es una muy buena experiencia la de los productos de té oigan y ahora sí les voy a mostrar cómo es que tengo la casa fuimos a traer un poco de despensa porque ya tengo una tengo cosas acomodadas al rato les voy a mostrar cómo tengo la cena pero también les quiero mostrar que puse aquí las plantitas para para que les dé un poquito de sol o de luz natural esa ropa está limpia chicas una de las cosas que estuve sacando son estas cositas que tengo por aquí que tengo que acomodar y moví este mueblecito para acá tiene algunas cositas que son nuevas bueno de segunda mano estos libros mi niña los estuvo sacando porque pues ya no le van a servir y estuvo depurando esta área ya acomodó los libros del nuevo ciclo escolar ya los tiene aquí tiene muchas pinturas y cosas así y miren chicas este arbolito yo lo estuve haciendo todavía no está terminado pues le falta en esta parte de aquí miren en esta partecita de aquí le quiero poner algo pues para que no se vea la pegazón que hice ahí con los palitos esos porque yo lo quería más frondoso y se me ocurrió ahí pegarle eso esta ropa chicas también le estuvieron sacando mis hijas pues ya no la quieren estos pantalones están prácticamente nuevos aunque los vean ahí rotos pero así lo compraron este esta pistolita que está en mal acomodada es porque estuve pegándole algunas hojitas al arbolito y el piso está limpio porque les digo ayer hice un poco de limpieza profunda y miren chicas terminando el hall de las cositas de temo me puse a acomodarle las luces miren aquí está el controlcito ese que trae ahí y se ve súper bonita las luces chicas yo las hubiera querido acomodar un poco mejor pero la verdad es que la tele no se puede mover y aparte está súper grande entonces pues así quedó creo que no se ve tan mal y de este lado esto es limpio chicas tengo que acomodar los huevos y este estas ollas que ven abajo también están limpias eso es de ahorita el desayuno y también por allá tengo cosas sucias esta área de aquí la estuve limpiando chicas el día de ayer ya ven que les digo que hicieron limpieza y media profunda estas son manchas que quiero quitar o ponerle papel del vinil vamos a ver qué es lo que se hace tengo que rellenar también algunos de los tambos de aquí les voy a mostrar chicas la vez pasada que hice el hall de cositas de segunda mano este pues no les mostré algunas cosas miren esto más que nada es cositas así hace más bulto que lo que realmente hay detrás de sucios esos dos sartenes esos y están sucios chicas también esta maceta de temo ahí la colgué por mientras para que no anduviera rodando ahorita que termine agarré y la cole ahí y este por mientras que a ver dónde se me antoja acomodarla y ya saqué mi bolsa chicas una súper bolsa porque tengo muchas cosas que tirar como ese desperdicio de todos modos la basura viene pronto y pues no se va a hacer ahí como cosas echadas a perder en el tambo o sea no todo aquí en el refrigerador tengo mal acomodado tengo varias botellas de soda y esto que es una comunidad y sobró de mi cumpleaños chicas no chicas no les grabé pero nos pusimos una buena fiesta muchachas por ahí pueden ver un tiktok que subí y ahora sí muchachas vamos a poner algo en la tele de pues para motivarnos para ponernos y pues a lavar trastes acomodar y todo eso porque esta limpieza profunda chicas las chicas las estoy haciendo porque quiero hacer el house tour de esta casa que como ustedes saben pues somos nuevos aquí esta casa es nueva empezada desde cero y mire vamos a comenzar por las cositas que no les mostré la vez pasada es esta canastita súper pesada y yo aquí pongo la fruta también este mire esta bandejita que es como de madera de bambú o no sé de qué sea y estos limones la bandejita me costó creo que como cinco pesos y los limones fueron 20 pesos por ellos esta canasta que también me la dieron como en cinco pesos yo la compré para echar moneditas y pues a ver dónde la acomodo este espejo muchachas hay un bazar citó aquí en la colonia y me lo dio la señora en 150 pesos era blanco yo lo pinté así negro mate y se ve más bonito estas que son para acomodar plantas colgantes de estos esta yo ya la tenía puesta donde tengo ahorita el arbolito pero la quité y estuve comprando estas dos más que estas yo creo que las voy a poner afuera miren son así de mecate de yute no sé y se ven bien bonitas las plantas chicas ahí esta es doble eso es para ponerle doble macetero y esta es sencilla y esta esta sí creo que la voy a dejar aquí adentro pero necesito buscarle un lugar también estuve comprando esta canasta que aquí meto yo mi palmerita la natural ahí la pongo también estuve comprando esta plantita artificial que me la dieron creo que como en 20 pesos 25 una cosa de esas estuve comprando también este que es como se le pone una velita y esencias para que tengan ambiente como su aromita entonces esa me costó 10 pesos este marco me costó creo si no mal recuerdo 10 pesos y me encantó porque ahí dice una cosa que como que le hicieron artesanos de india o algo así miren ahí dice nada más necesito de ir a imprimir algunas fotos porque también estuve comprando este otro y estuve comprando este reloj chicas que yo lo compré porque dije bueno si sirve bueno y si no pues ni modo de pérdida me sirve de decoración pero si sirve muchachas miren este cuadrito también lo estuve comprando les digo tengo que ir a sacar algunas e imprimir algunas fotos y es tenito escogerlas bien y pues así tengo muchachas la cocina me tengo que dar prisa porque también tengo que hacer de comer ahora sí muchachos ya voy a comenzar a sacar cosas del refrigerador la verdad es que más bien lo tengo mal tengo mal acomodadas las cosas ahí básicamente va a ser eso porque tengo que acomodar la verdura que traje ahorita y estos estamos ya casi no tienen nada así que se van para afuera tengo que acomodar lo que miren todo eso tengo que acomodar es que está mal acomodado muchachas echaba a perder no tengo cosas nada más creo que lo que saqué de mi cumpleaños y estuve haciendo unas papas rellenas por aquí les voy a estar poniendo una fotito de lo que comimos pero esa fotito que van a ver ya es del recalentado muchachas porque de mi fiesta de cumpleaños la verdad es que no grabé casi nada ni siquiera el pastel ni siquiera como andaba yo arreglada y bueno fue estuvo tan buena la pachanga muchachas que no grabé absolutamente nada y ahora sí muchachas llevo la bolsa para la basura que tengo que mi hija sacó sus libros y libretas que ya no va a ocupar yo decidí que no voy a tirar los libros simplemente voy a las libretas y trabajitos de ella que ya no sirven para nada porque los libros de repente se ocupa algo en el ciclo que algún recorte o alguna información pues ya los tenemos ahí guardados aparte de que me costaron bien caros muchachas como para tirarlos no creo que sea buena idea y miren muchachas yo aquí tengo así organiza esa es la cajita que me encargué de temo ahí puse el pan y este esos vasitos son nuevos que también los tengo que guardar porque son para el 14 de febrero no los usé y ahí se quedaron aquí tengo todavía bastante despensa y ahorita a ver si les logro grabar ya que acomode lo otro este pero pues más o menos tengo organizado aquí no tengo tan sucio estos chiles los tengo que acomodar en uno de los frascos plásticos que tengo en las revistas pero pues está más o menos organizado aquí y ahora sí muchachas todos estos trastes me los voy a llevar al lavadero porque aquí no estoy usando el lavatrastes casi no me sale nada de agua no sé cómo que el sarro me tapó las tuberías o no sé qué esté pasando pero este es todo el agua que me está saliendo de aquí pues ya pasó un ratito muchachas y ya lavé los trastes ya tengo todo aquí limpiecito miren aquí sí me sale un chorro de agua y pues terminando de lavar los trastes muchachas pues vengo a poner las pechugas porque pues para la comida esta fue toda la tierra que me salió de la casa como les digo yo ayer ya había barrido y trapeado entonces no había demasiado más de lo que anduvimos metiendo ahorita que estuve entrando y saliendo a lavar los trastes ya tengo aquí la salsa ya rayé queso seco tengo la crema ya esta partida mire ya piqué des como se dice desmenuzé el pollo y tengo partida la lechuga con zanahoria porque lo que vamos a estar comiendo pues son flautas chicas y esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias espero que les haya gustado se suscriben me comenten y compartan nos vemos para el próximo blog o el próximo será el house tour de la casa chicas